Garis, la tienda de autoservicio con los precios más bajos, te invita este 28 de septiembre a su aniversario número 12, a partir de las 12 del día, la caravana Garis por las principales calles de Ixtapan de la Sal. En punto de la 1 de la tarde te esperamos en el estacionamiento para festejar juntos. Ven, diviértete con toda tu familia. Garis te invita.